bueno 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 esto va de ciclismo y vivir de ciclismo que es mucho cuidadito 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 que pases bienvenidos aquí a nuestro canal de youtube vamos con vídeo review y además una review muy completa que tenemos muchos productos equipado con un pincelín voy equipado que flipas como siempre aquí en el en el estudio camarina ahí arriba saluda pepe ahí estamos estas reviews conjuntas que moran que flipas y que además nos está gustando muchísimo aquí en el canal de youtube pues mirad a ver por un lado vamos a tener chaquetina chaquetina es muy guapa de invierno de montón vale otro presente luego vamos en detalles porque tiene muchos detalles y muy interesantes y amiga me está molando más meterme en el rollo textil es más a volver un experto nos vamos a volver los expertos por supuesto que sí culote largo de montón vale mayor largo también este súper ligerín y súper finín tío este mola un rato súper bonito además muy guapo y estos calcetines que estos también me molan muchísimo como te gusta el postureo vale vale chavales bueno pues concretamente montón en españa es distribuido por kirol web vale y nos ha cedido estas prendas para hacer el test para analizar lo estado durante todas estas semanas atrás utilizando y para hacer este vídeo review donde casi siempre o mejor dicho donde siempre metemos mucho apoyo personal claro de eso se trata de eso se trata exactamente vale pues vamos a empezar primero con el mayor térmico vale mayor térmico de monto que si lo pongo aquí para que así me lo coja el planning vertical este que tenemos aquí mira qué maravilla qué te pasa no te rías hombre maravilla maravilla mirar en abrimos la cremallera y fijaros aquí por dentro el forro polar que lleva vale para abrigarnos cremallera muy fan y caca ahí le has dado ahí le has dado sí señor cremalleras y caca que somos muy fans porque son las mejores cremalleras que hay y como digo son cremalleras que valen una pasta que flipas y las cremalleras que los las prendas que traen este tipo de cremalleras son prendas de calidad ahí está marca la diferencia exacto nos podemos fijar también en la pestañita que tiene detrás de la cremallera vale y que lo tiene también donde la barbilla para que no se nos roza aquí en la en la parte de en la parte de arriba con lo cual esto genial vamos a fijarnos ahora en el en la parte de abajo vale lo que es todo en el corte y la parte trasera porque hay un montón de detalles vamos a aplicar con minas ya verás mira si os fijáis aquí en toda esta en toda esta parte de abajo no tiene costura está súper bien hecho el corte flipar lo tiene dobladito el corte y está sellado por la parte de abajo vista que mola y luego en la parte trasera que obviamente pues como todos los los mayores las chaquetines pues en la parte de aquí abajo pues siempre baja un poquitín para tapar de lumbar estar en la posición de de ciclista y tapar un poquitín del culín exacto para cuando vayas acoplado ahí tal y cual el hombre como me vaya vamos a aplausos ahí y si os fijáis aquí por la parte interna todas las inyecciones de silicona que lleva para que cuando vas en la posición aerodinámica no se te suba y no se te escurra para arriba y también si te escurre es muy incómodo eso claro exacto ojo más detalles de detalles debajo en la axila vale en esta parte de aquí lleva un panelado que es distinto al resto ojo a esto en la zona de la axila pues obviamente es una zona en la que necesita una transpiración mayor porque una mayor su sudoración y entonces en este panel le ha metido así si así se puede se puede apreciar un poquito eso es así se ve aquí en el en el donde salen los dedos justo se le aprecia bastante bien en la punta de los dedos eso es ahí 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 se ve ahí se ve sí 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 vale pues exactamente esos son le ha metido hilo de carbono y lo de carbono ojito a esto es hilo de carbono le ha metido para que en este panel ayude a la transpiración más cosas más cosas que tú lo ves y dices tú nada este es un mayor un mayor de ciclismo y hay que ser para la nasa para el ciclismo hilo de carbono muerta me has dejado cuidado cuidado claro es que tiene muchos detalles y obviamente detalles de calidad vale parte trasera tenemos reflectante en un lado reflectante en el otro lado tenemos tres bolsillos como prácticamente pues todos los mayores y además lleva otro bolsillo en la parte lateral con crema y herina con crema y herina exacto ojo iphone y el que tengo yo que es el x el x y iphone x x x x iphone x entra aquí perfectamente así no se te cae pero ya lo llevas con la con la cremallera ahí puedes meter las llaves pues meter el móvil puedes meter cosas de valor que las quieres llevar seguras vale no pues esos son algunos de los detalles detalles muy 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 top de esta chaqueta ahora bien si tuve preguntas pipi pregunta la temperatura para qué rango de temperatura te pregunto maestro a ver qué y los y torero para qué temperatura sirve este mayor pues este temprano pues este mayor sirve para y según la marca y en la página web nos dice de de que está de usar esta chaqueta en un rango de 6 grados a 14 grados más o menos vale estoy de acuerdo estoy de acuerdo esta chaqueta por debajo o este mayor térmico mejor dicho por debajo de 5 grados ahí al día tendríamos que recorrer a una chaqueta quizás un poquito más gorda con membrana etcétera vale sin embargo por ejemplo en un rango de con esta chaqueta de entre 5 y 10 grados tú coges esta chaqueta metes una térmica debajo pones la chaqueta y luego dependiendo de si es por la mañana temprano o mediodía juegas con un chalequín y arreglado y ya está vale y luego de 10 a 15 grados más perfecto con ella por debajo de 5 no por debajo de 5 no coges frío exacto y habría que recurrir a una prenda más térmica vale bien guay genial hoy hemos dicho eso el precio que lo hicimos luego menos mal que tengo que paulina y aquí apuntando y diciéndome las cosas muy bien precio precio en quiero bueno son 79 con 95 euros 79 con 95 euros vale de la chaqueta térmica como he dicho pues eso con la que mayor y naikaka con hilo de carbono en las axilas con detalles con con detalles de acabados de calidad vale muy buenos desde mi punto de vista el equilibrio balanza entre calidad precio está muy bien está muy bien vale pasamos ahora al culote vale pasamos al culote no os preocupar por tema de links productos etcétera etcétera en la descripción vas a encontrar toda la información vale y además paulina hará también un post en nuestro blog de pan yoreveres puntos eso no se lo había dicho que ya sacó el tema acabo de enterar está bien pero se acaba de enterar vale el culote vamos a ver si en el plano vertical nos lo puede se puede ver y se puede apreciar porque también tiene un detalle muy interesante vale y el caso es que en toda esta en toda esta zona central vale que es donde está la banana y demás lleva un tipo de tejido y sin embargo en la parte exterior empezando desde la cadera y bajando luego por toda la pierna lleva otro tipo de tejido si nos fijamos en la parte central es como un tipo de de licra muy elástico muy amable que pues y muy muy normal y por así decirlo sin embargo si nos fijamos ya para la zona lateral aquí es donde podemos ver este otro tipo no es como se abre rombos mira y si lo vemos desde el interior en el interior sí que se ve muy claro amigo amigo veis ahí ahí están las dos tipos los dos tipos de tejidos que lleva el culote vale que de esta forma lo hace como muy incómodo y que se ajusta muy bien me gusta mucho el feeling que queda con este tramado de cuadrados los rombos o lo que sea me acabas de recordar al net flanders con su oye es como si no llevaras nada y luego más detalles de calidad en el en los tirantes si nos fijamos en la parte de arriba del del tirante que es sobre todo pues por donde llega el hombro y demás en esta parte no tiene costura la costura está en la parte de abajo vale en la parte de arriba donde sujeta es un corte vivo que no lleva no lleva costura muy finito vale elástico y en la parte de atrás sí que va muy perforado para que transpire bastante guay en la espalda que suda caro exacto en la parte de abajo donde cerca del tobillo la parte de abajo de la pierna también lleva unas inyecciones de silicona muy chulas para que no se te suba no se te mueva y además viene cerrado una forma muy curiosa porque no es un puño totalmente cerrado sino que viene en dos partes original sí es distinto y que no personalmente no creo ni que sea ni mejor ni peor pero sí que es distinto vale banana la banana es importante la banana es importante vale pues mirar vamos a sacarla no lo voy a enseñar mientras os voy diciendo que tiene una densidad de 90 kilos por metro cuadrado vale misma densidad en toda la banana un tacto por supuesto muy 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 suavito una banana que en principio pues está diseñada para largas distancias y un detalle si os fijáis aquí en la costura la costura está en zig zag vale la costura va en zig zag ya que lo enseño por aquí también no sé si se podrá apreciar desde lejos que aquí la costura va en zig zag a mí personalmente en las balanes y los culotes me gusta más que la costura sea como doble y plana más como más como este tipo de costuras más que esta forma así para que no quede el bordecito de la roza roza no rozan y al final la gran mayoría de los fabricantes lo hacen así o sea un hobby y el resto de marcas lo hacen así luego también hay otras que lo hacen con costura plana no es ni mejor ni peor a mí personalmente me gusta más con costura planina que en zig zag pero eso es lo de siempre como tu opinión personal cuestión de gustos exacto vale pues paulina dígame dígame usted tiene reflectantes también en las piernas es verdad que me lo había dicho también los cuadradinos de reflectantes también en las piernas vale price y de precio en que no vuelan digamos usted para qué temperatura menos mal menos mal menos mal que tengo paulina y cierto temperatura cuidado que se me había se me había olvidado entonces vamos a ver es un culote largo sin embargo no es un culote este que estoy probando yo concretamente que sí que puede mirar la marca es el modelo es es el pro magland vale concretamente este es un culote largo de competición finito se nota y donde los rombitos que es un poco finitos exacto exacto con lo cual este no es para yo diría no es para temperaturas por debajo de 78 grados invierno en asturias no más bien para la primavera es exacto este es el culote de primavera es el culote de primavera correcto y sin embargo dentro del montón sí que tienen otros modelos de invierno el cual ya viene por dentro con forro polar el cual ya viene también con un tratamiento de w r para repeler el agua ese tipo de cosas vale bueno ahora sí tiene que ahora sí tengo el precio en la página de quiero el web está rebajado 20 euros y cuesta 99 con 95 ahora mismo 99 con 95 vale 99 con 95 o sea 100 pavos si está donde ando si 100 pavos el culote de calidad largo primavera vale y ahora pasamos ya por último pasamos por último a vamos rápidamente que si no se nos va pipi se nos va de minutos esto va venga este es el mayor largo ultra ligero súper fino y extremadamente transpirable ojo con este ojo con esto ya solamente el tacto ya es definir y parece una seda sí 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 de delicadeza y fin de decir jolín que poca cosa madre mía y entonces lo mismo lo de siempre cremallera y que acá el cuellín el cuellín bajo y bajo cortado como con lásero como un cortado exacto sí y doblado y sellado sin costura sin costura como se puede ver ahí no lleva costura vale está sellado en el cuello genial panel frontal que si le damos la vuelta es distinto al panel trasero este panel trasero es la virgen del motocross mirar en parece mucho más transpirable ahí está mira y ahora las bandas vuelves y luego si lo puedo acercar a esta cámara pues esta cámara lo lo puede lo puede ver en esta otra eso es es como se ven los dedos mira cómo se ven los dedos ahí en esta cámara se ve muy guay se ven los dedos ahí es súper transpirable esta parte trasera vale también cuenta con 3 a ver si lo ve ahí estamos con tres bolsillos en la parte trasera más una cremallerina correcto es decir al final son cuatro bolsillos y los acabados de la parte de abajo es muy similar también a la chaqueta parte de atrás con silicona vale y la parte delantera con un acabado muy limpio sin costura y sellados lo que tiene el bolsillo del centro que es un reflectante y el reflectante en el bolsillo central también trasero ahí lo tiene el reflectante el reflectante paula está claro este esto refleja cada gusto mira mira que te deslumbró reflectante también en el bolsillo trasero del del mayor usos de este mayo usos de este mayo cuidado es un mayo de verano a climas cálidos es un mayo exacto exacto sí es un mayo para ponerlo en plan con 20 25 gradinos para poner así tal o incluso con más temperatura si te quieres librar un poquitín de los rayos del sol también para no quemar para no quemarte vale súper 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 ligero que da gusto verlo y da gusto tocarlo la verdad vale vamos con el precio venga dale 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 al precio en la web de kirouwer son 69 con 95 euros impuestos incluidos ahí va 69 euros para este mayor largo vale pues venga pasamos ahora al a lo último que son estos calcetines de monton también son para llevar por dentro verdad esto es un poco de postureo vale a mí me gusta mucho esto se me gusta muchos mucho porque estos son los míticos que incluso en invierno lo llevas por fuera del culote es decir meterías el culote por dentro y el calcetín viéndose diseño súper chulo está muy guay porque cuenta con dos partes de tejido una parte interna del pie no lo que va dentro de la zapatilla transpirable de cool max vale y en la parte de arriba es un tejido sublimable y con inyecciones también de silicona que estos molan porque aunque vayas a pinchu no se trabaja eso es eso es y quedan la verdad que quedan muy chulos quedan muy guapos y son muy cómodos a mí personalmente estos me gusta me gusta mucho me gusta mucho y los pongo sigue siendo que ahora en invierno estoy grabando este vídeo en enero y en asturias eso quiere decir que tiro más de cubrebotín y esas cosas porque hace mucho frío y de calcetines de lana de cabra del himalaya y decir de calcetines muy gordos pero este rollito primavera y demás está genial tío están están genial va muy bien precio de estos preciosos en kilo word 14 con 95 14 con 95 los calcetines vale pues nada chavales ya os he presentado y dado mi opinión de todos los productos de de montón como veis son productos en los cuales mantienen una muy buena relación calidad precio vale la verdad que están genial y con acabados y detalles muy 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 top vale nada más que analices un poquitín y te fijas en en cada una de las prendas se ven detalles de calidad que molan molan pues nada chavales hasta aquí este vídeo ya sabéis si os gusta este tipo de contenidos os gusta este tipo de vídeos darle un buen like y en un gordo suscribirse ahí al canal eso es como se suscribir al botón al botón de abajo al botón al botón al botón ahí suscribirse al botón rojo el botón rojo cargador y nos vemos en el próximo vídeo trail running a saco un abrazo a mis amigos chao chao chau